Hoy celebramos 25 años de un día gris, muy gris, en la ciudad de Sevilla porque, como decía el comisario de la exposición, no solamente se atentó contra el corazón de la democracia, que es el Ayuntamiento de Sevilla, sino contra dos personas muy queridas, muy queridas en esta ciudad y dos personas que lo único que hacían en su vida era dedicarle su tiempo y su trabajo a los demás, a esta ciudad y, por tanto, por ende, a todos los sevillanos y sevillanas. Y el hecho de hacer esta exposición, el hecho de que lo haga la Fundación Jiménez de Cerril, una fundación del Ayuntamiento que lleva muchísimos años trabajando y, además, hay que agradecer a la familia Jiménez de Cerril todo el trabajo que han realizado dentro de esta fundación. Al final, lo que se trata es, efectivamente, de no olvidar. No hay que olvidar qué es lo que ocurrió durante aquellos años, no hay que olvidar esa sin razón, esa barbarie. Bueno, porque hoy tengo una reunión con el consejero en Madrid. Gracias. 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 Gracias.